Bueno amigos, han sido unos días maravillosos de disfrutar en solitario de estas montañas, como a mí me gusta, pero eso se terminó porque se acabó la paz. ¡Mirad! Pues hoy os traigo otra subida muy especial, los lados de Neubil, desde Saint-Denis, ya veréis ¡Qué preciosidad! Otra ruta poco conocida, no tan masificada como Tourmalet, Pérez Sur, Aspen y demás, pero que no tiene un desperdicio. ¡Ya veréis! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subiendo, ¿tú te crees? Subiendo. Y es que estoy junto con cualquiera, con lo bien que estoy yo solo. Bueno, pues ya veis, por lo raro que es, una caída subiendo. Un despiste en resbalón y al suelo. Pobre Pablo, que va a estar dolorido toda la mañana. Bueno, a ver... ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Vaya carretera! La verdad es que nunca había estado aquí. En el año 2019 intenté subir y estaba la carretera cortada por obras. Estaban haciendo algo del tendido eléctrico, así es que mi primera vez en los lados de Neubil y... ¡Flipante! ¡Joder! ¡Papá, sí! ¡Fijamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! Buah colega, vaya sitio, hay que hacer un poco de R, de rodar, vaya a sitios que me trae Fran, comer y beber y rodar un poco, hostia fantástico eh, vamos a sumarnos ahí al lago, que pasote, de lo más guapo del Pirinés, señor. Buah flipe, por aquí tío, joder que guapo. ¿Qué te pasa en esa coña? Claro, debe ser de estos que no habría un corte, ya son de la carretera, pero no deben hacer las obras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a los otros lagos, ¿eh, Frank? ¿Cómo se llaman? Este de abajo es el lago de Oredón, y luego arriba vamos a los lagos de Aumar y Auberto, donde hay un refugio de montaña. Pues eso, ya sabéis. Venga, vamos para allá. Otros cuatro kilómetros de subida. Vamos. Vamos. Bueno, pues lo que os decía, ¿eh? Esto de los lagos, mira que yo había visto fotos, vídeos, muy bien hablo de ello, pero sobre todo Cap de Long supera las expectativas que tenía. Es maravilloso. Estos, los otros dos, son más naturales incluso, ¿no? No tienen una presa, pero el paisaje de arriba en Cap de Long es fantástico, ¿eh, Frank? Sí, sí. Espectacular. Las zetas, las zetas y cómo llegar hasta él. Es una experiencia única, la verdad. Sí, me estaba contando Frank que él ha venido en otras temporadas, en junio, por ejemplo, y se ha encontrado todo lleno de nieve. Incluso una vez la carretera cortada, eso ya, bueno, tiene que ser la hostia, ¿no? ¡Joder! Espectacular. Espectacular, espectacular. Además es un paraje que tampoco hay un tráfico excesivo. Y la carretera, bueno, está en un estado... Algunas curvas están un poco delicadas, pero bueno, eso le da también su encanto, ¿no? Que no todo tan artificial. ¡Joder! Un día espléndido, con buena compañía, ya veis. Hemos empezado un poco acidentada la cosa, pero bueno, fantástico. Y ahora, miren lo mejor de todo, que nos vamos a comer. Ya veréis qué casa tiene lanchas en Sailarí. ¡A por las cervezas! ¡A por las birras! ¡Venga, amigos! ¡Chao! ¡A por las bares! ¡A por las FORES! ¡Gracias! ¡Gracias!